Hola, hola veganers. El consejo del día. Hoy os traigo salsa de trufa negra. Este es también un producto italiano. Últimamente estoy presentando muchos productos italianos porque los he conseguido en el Carrefour. Por cierto, un saludo a nuestra audiencia italiana que también la tenemos. Vemos los productos que tiene esta salsa. Tiene aceite de girasol, setas cultivadas, aceite de oliva virgen extra, tiene un 5%, aceitunas negras, sal de trufas negras. Tiene también una variedad de trufa, la tuber, en un 1%. Tiene también varias variedades de trufa, ¿vale? Y luego tiene aroma. Y luego te dice, bueno, puede contener trazas de otro tipo de trufa y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, veganers. Este tipo de salsa se combina muy bien con las pastas. Obviamente estamos hablando de que es un... A ver, no que la salsa de trufa sea un producto italiano, pero aquí te lo aconseja, claro que sí. Y le da un toque genial con sabor a trufa. Que la verdad, no sé, caseramente como que no estamos acostumbrados a usar productos con trufa. Quizá este producto no es nada caro y quizá es verdad que la trufa es un producto muy caro, pero que bueno, que hay muchas salsas que podemos encontrar con un porcentaje bajo de trufa, pero que tiene su aroma y que viene muy bien. La verdad es que no encuentro en los ingredientes nada así que sea perjudicial. Al revés, es un producto que me parece bueno para consumir y que lo podéis encontrar en más sitios, pero que yo lo he encontrado en el Carrefour. Probad a usarlo, a integrarlo en salsas, no solamente para pastas, sino también con arroces. Y ya me comentáis qué os parece. Venga, ¡un saludo veganes! ¡Gracias! ¡Gracias!